los bienvenidos a un nuevo vídeo de rando max es mi nombre es juan morel y hoy tenemos otro hecho si señores un edge interesantísimo se trata del edge s30 lo están viendo en pantalla lo han visto en la descripción por algo han llegado aquí y por eso hoy casi se me va el diablo el micrófono vamos a hablar del edge s30 si señores la otra versión de edge que se presentó en china como gran lanzamiento como grandes buques de motorola para el 2022 porque estamos en diciembre ya estamos con vísperas de 2022 y vamos a hablar si realmente es un teléfono que vale o no la pena pronto se abrirá al resto del mundo llegará seguramente al continente y vos querrás saber si te conviene o no guardarte unos dólares unos pesos para comprarte ese dispositivo no te lo vamos a descubrir a lo largo de este vídeo de este vídeo perdón y por supuesto como siempre te decimos suscribirte a este canal donde el clic a la campanita dándole like al vídeo comentar a participar esta gran comunidad hay un montón de gente que participa aportando la ayuda a otro a otro viewer entonces está muy buena esta comunidad de interesantísima y por cierto gran anuncio o gran previa miren lo que tengo acá un queridísimo moto e20 si en mi mano porque el moto de 20 aparte de pasar un próximo unboxing y ver un montón de cualidades sobre él será sorteado entre ustedes porque estamos celebrando nuestros tres años y queremos que ustedes se lleven un moto de 20 pero todavía no saben cómo va a ser el tema del sorteo así que aguarden no se apresuren una cosa más acordate que tenés en amazon acá abajo un enlace para acceder a estos productos que siempre te mostramos enlace amazon te ahorro un clic y por otro lado le agradezco a la gente de tienda nube primero por habernos invitado un gran evento que se hizo en latinoamérica en argentina y por supuesto también te dejo un enlace para que crees tu propia tienda online y tengas una tienda online gigantesca poderosa con todas las necesidades cubiertas funcionando y es para emprendedores es gratis por tiempo limitado sólo para aquellos que quieren armar su propia tienda online pero bueno aprovechado el enlace chusme ahí y hacete tu tienda online vamos directo a lo que es el análisis y la ficha técnica de este motorola edge s30 y te voy a sacar algunas dudas que seguramente surgirán a partir de ahora se habla mucho de un éxito de un potencial éxito de este dispositivo y nosotros podemos ponerlo en un lugar muy bueno muy malo dependiendo cómo lo veamos el motor light s30 tiene una pantalla lcd de 6,8 pulgadas full hd plus con 144 taza hertz de tasa refresco hdr 10 en cuanto a definición tiene 396 dpi densidad de píxeles estamos hablando no está para nada mal en ese sentido pero no es algo que no esté visto es una pantalla que ya se utilizó en otros modelos de motorola durante este año incluso pero mejora obviamente el tema de tasa de refresco sobre todo para aquellos que quieren exigir el celular para algo relacionado al gaming o para mejorar incluso la experiencia de uso no está para nada mal la pantalla y es lo que viene en tope de gama y por qué no también gama media está bien esta pantalla está bien lograda lo que sí tenemos un snapdragon 888 plus con adreno 660 muy poderoso procesador es el tope de gama del 2021 porque ahora van a venir nueva generación de chips y ahí es donde empezamos a marcar el tema no es un teléfono despreciable para nada ni es una decepción nosotros estamos usando un poquito de clickbait para que llamar la atención pero ojo que es tecnología tope de gama de 2021 no es el tope de gama de 2022 en el 2022 vamos a ver procesadores mucho más poderosos aún y creemos que éste está un escalón por debajo del otro motorola edge que hablamos es el edge x30 que es el que realmente todos vamos a querer tener que es el más potente no este edge x30 tiene tres versiones de 6 8 y 12 gigas de ram lp ddr 5 en ese sentido si tiene lo máximo hay dispositivos game de gaming que tiene mucho más poder pero en este caso para lo que es un dispositivo para civiles comunes y corrientes que queremos un buen dispositivo está muy bien está muy bien logrado eso y además dependiendo la región va a venir con 128 gigas o 256 en cuanto a almacenamiento y no va a contar con ranura para sd con lo cual ya viene con mucho almacenamiento y ojo que ahora vamos a hablar del tema almacenamiento con la fotografía y el vídeo es compatible con 5g obviamente eso ya lo sabemos lo tenemos en cuenta casi todo lo que viene ahora de motorola salvo los gama baja tendrán compatibilidad con conectividad 5g ya están listos para que cuando llegue el 5g a tu región lo puedas aplicar a partir de estos últimos modelos no hay más jack de 3.5 en los motorola ojo que va a haber versiones que si van a incluir pero estos que son de tope de gama o más apuntando la gama media alta ya están despidiéndose del jack lo que sorprende por lo menos en este en este modelo es que es android 11 recuerden que el x30 les dejo vídeo acá arriba incluye android 12 ya nativo en este caso tiene android 11 quizás con el paso del tiempo y cuando ya se presente en otros mercados se pueda confiar que la versión del dispositivo tenga android 12 lo cierto es que ahora diciembre de 2021 no tiene android 12 dejen comentarios y pasa el tiempo y corrige ese dato para que también ustedes en la comunidad tengan actualizada la info por favor ahí abajo si lo ven dentro de dos meses pongan ahora tienen el 12 oa partir de tal mes usb el tipo c si es el estándar ahora no te hace preocuparte respecto a cambiar accesorios cables cargadores etcétera no te preocupes viene con un cargador universal y además según la ficha técnica va a incluir compatibilidad con nfc recuerden esta función va a estar acorde y va a salir de la mano de cada mercado si hay países que no utilizan en general dispositivos con nfc puede ser que esa versión no llegue al país con lo cual consulten antes en sus operadores locales antes de meter la pata antes de equivocarse e invertir un buen dinero en un dispositivo que quizás después los terminan decepcionando en ese sentido suscríbanse a este canal no se los digo más mira estamos llegando a fin de año ya nos conocemos de varios vídeos hay un montón de gente que ya está suscripta casi 1800 personas y quizás cuando veas este vídeo dentro de un tiempo vamos a estar rondeando los 7 millones porque no somos uno de los 7 millones sumate aparte ya te dije muy pronto sorteo de un nuevo motor o la moto de 20 acá lo tenés lo vamos a sortear entre ustedes sumense a nuestra comunidad no hay ningún problema es totalmente gratuito por supuesto y seguimos hablando del motor o la s30 incluirá una batería de 5000 mil amperes con 33 watts de recarga una recarga muy razonable muy veloz obviamente no está a la altura por ejemplo del g60s que es una recarga muy alta y sobre todo el x30 que promete que en 35 minutos tengas todo el dispositivo completo pero es una recarga súper buena y lo que si no ha avanzado en cuanto a la batería porque motor o la presenta hace rato teléfonos de 5000 mil amper cosa que está muy bien no hace falta corregir absolutamente nada lo que sí notamos y lo que también avisa la ficha técnica de motorola es que va a contar con botón de google assistant un botón que ya dijimos en muchísimos vídeos es muy muy inútil porque no tenés otro rol más que el google assistant y esto lo que hace es habilitar un comando de voz con un botón básicamente lo que explicó en varias oportunidades motorola es que este botón de google assistant lo que permite es que no esté en modo standby y eso consuma aún más batería que se active y desactive directamente con el touch del botón que tiene un sentido común bastante razonable pero a la larga si no lo puedes convertir en un botón funcional por ejemplo para sacar fotos o para algún atajo de aplicación queda como medio colgado el botón como un accesorio demasiado exagerado para lo que realmente cumple el rol ready for si tiene compatibilidad de ready for en realidad la ficha técnica no lo aclara pero ya sabemos que el edge x30 si lo es y aparte la familia edge en general salvo los viejos son compatibles con ready for con lo cual descartamos de que va a ser compatible ahora si llega a nuestras manos y hacemos el unboxing nos damos cuenta que no lo vamos a aclarar obviamente lector de huellas es lateral está otra vez incorporado en el botón de encendido ya es una costumbre en los nuevos modelos y hablemos un poco de las cámaras fotográficas que incluye este motor light s30 por cierto cámara frontal de 16 megapíxel con 1080p y 60 fps en nada que ver con los 60 megapíxel del edge x30 muy normal una cámara tradicional de motorela en los frentes es algo tradicional habitual así que no vamos a descubrir absolutamente nada con un poquito más de trabajo en cuanto a la inteligencia artificial y la definición de colores que me parece que está muy bien logrado cámara trasera van a ser tres lentes en lo que ustedes pueden apreciar en las fotos 108 82 megapíxel con capacidad de filmación 4k y 30 fps en configuración máxima no está para nada mal pero es algo que ya vimos es algo que ya estamos acostumbrados en modelos de este año incluso en los edge 20 y 20 pro y demás que ya hemos revisado han sido presentados los productos con estas cualidades con lo cual no estamos viendo algo diferente a lo que ya se ha notado sí sí puede ser que avance un poquito el tema de la configuración de vídeos y puede ser que se incluyen algunas funcionalidades que se vieron recién las últimas versiones de software que eso me parece que está interesante para tener en cuenta pero es como que queda muy en la puerta este motorola s30 no rompe la barrera quizás es una versión mejorada de algo que ya vimos pero no mucho más el precio de referencia piensa en que salió primero en china y hay que hacer la conversión en dólares y pesos etcétera donde estén en sus países precio de referencia 270 dólares desde la primera versión la versión más económica de ahí para arriba obviamente consulten en sus operadores locales una vez que esté disponible en sus países porque puede variar cuando incluya también paquete de internet si vienen dos por uno en dispositivos etcétera consulten consulten porque ahí pueden encontrar algún descuento interesante lo cierto es que es un producto bastante razonable por el precio y muy potente para un segmento de precio de 270 dólares 300 dólares vamos a redondear lo un segmento de precio que tiene un teléfono muy potente como este motorola s30 creemos que no es una excepción está claro pero si no da el salto que habría de generación a generación acompaña muy bien el x30 que me parece que es el tope de gama y hay que tenerle el ojo puesto a ese dispositivo mi nombre es juan morel espero que les haya gustado este vídeo obviamente los invito a suscribirse a comentar a participar a darle clic a la campanita que es totalmente gratis aquí abajo pronto se viene el sorteo así que aquí pero enciendan todas las luces estén atentos sigan nuestro canal porque habrá un sorteo y vos puedes ser el ganador nos vemos en un próximo vídeo adiós